bueno tenemos un anuncio aquí de baby doge ellos acaban de publicar ahora mismo hace 15 minutos al momento que tú veas este vídeo pues tal vez va a ser ya pasado más de una hora dependiendo la hora que tú veas el vídeo si eres uno de los primeros que estás viendo los vídeos al momento que yo lo subo pues estamos viendo que ahorita mismo o hace 15 minutos el público ellos publicaron aquí que un un anuncio viene bien pronto así que vamos a estar stay tuned que estén pendientes aquí en un hour biggest news ever que van a tener una noticia espectacular una de las mejores que creen que será y me imagino que ha de ser un nuevo listado de uno de los top ten exchange me imagino que viene bien pronto para estar poniendo para estar aquí alistando a la moneda de baby doge verdad que si crees tú que eso podría ser o qué crees tú que eso podría ser ya viendo aquí este post ya que este post ya yo lo compartí y ahorita tiene casi 228 229 a 229 comentarios y vamos a ver qué es lo que está diciendo ahorita las personas sobre este post vamos a ver algunos de ellos a ver de qué eso se trata uno está diciendo aquí am ready que está listo jake está listo aquí ben cripto dice que el efecto está con un buena con un nuevo fuerte con una nueva tentatura con algo bueno que hay algo por aquí aquí here we go dice que aquí vamos y aquí todo mundo pues positivismo y se será un es un statement sobre el tiempo de que en el precio no sube que están diciendo por ahí bueno aquí esta persona pique estaba diciendo que posiblemente será algo van a anunciar de que porque el precio no sube aquí están diciendo de que aquí nobel dice que yo creo que sería los 54 millones que van a estar quemando bien pronto o q coin list en algunos de estos yo creo que sí posiblemente podría ser uno de ellos q coin list en uno de esos de esas script o de esos exchange que todavía falta que de lista en la moneda aquí otra persona dice que cross de change que posiblemente se vayan a a cruzar los exchange aquí mismo y se llama baby tos ahora me ama o sea que está bien orgulloso de ser un baby tos army ese cama we are waiting for the very long time dice que aquí están esperando por hace mucho tiempo dice aquí otros amigos aquí sí yo creo que serán 54 millones burn news que alguno voy a creer que van a ser las quemas aquí uno está pensando que puede ser finance algunos dicen que baby tos will rule the world o sea que va a va a agarrar el mercado global es el biggest burn ever que va a ser las quemas todo mundo está diciendo que podría ser las quemas uno está diciendo que va a ser listado imagino que podrían ser las dos vamos a ver y esperar para ver de qué se trata así que amigos que muchas cosas van a estar pasando ahorita massive burn aquí 54 millones plis y todo mundo está esperando para ver qué cosa será sobre todo eso yo creo que sí posiblemente podría ser todo eso vamos a estar esperando para ver qué pasa con esta noticia que nos va a traer bebidos así que estén pendiente porque venimos con mucho mucho más no se despeguen porque vamos a estar viendo el mercado de bebidos